Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, como veis hoy vengo un poco distinta, vengo más varaniega y traigo el vídeo de productos acabados que me encanta del mes para hablar de mi sincera opinión acerca de ellos así que no me enrollo más y vamos al grano lo primero que sale por aquí es este perfumador o suavizante de la marca Sebi la verdad es que es una marca que yo desconocía y ya sabéis que yo soy muy fan a probar nuevas cosas la vi creo recordar en la tienda Clarel, Droguerías Clarel y me sorprendió pues que era un suavizante con aroma a pasión y a tiare a mi la flor de tiare me encanta y pues como vi que había fresas dije venga me lanzo a la piscina y la verdad es que es un aroma bastante frutal y floral a la vez y me ha gustado bastante, es bastante concentrado eso sí, se supone que trae para 60 lavados pero a mi me ha durado mucho menos, supongo que es porque le he echado más cantidad y me ha gustado bastante, yo creo que voy a repetir, de hecho tengo varios productos nuevos de esta marca no sé, no sé si lo habéis probado o no pero la verdad es que es bastante efectivo y bastante económico así que un punto a favor y pues eso, muy contenta con el producto ¿qué más sale por aquí? vale, algo que no tiene nada que ver es un producto para el cuerpo que es este jabón corporal o gel de baño de Mercadona el aroma Elixir Autumn esto es una colección que salió en Navidad, creo recordar, o en otoño del año pasado y es un aroma bastante intenso, al inicio lo cogí para mí porque escuché súper buenas reseñas pero después lo probó mi pareja y ya fue como amor a primera vista y entonces todos los siguientes que fuimos comprando ya siempre era por él porque le encantaba y pues eso, un bote más que hemos, bueno en este caso él ha gastado y nos encanta el aroma otro producto que sale por aquí, en este caso no es de cuerpo pero es de manos es este jabón en formato espuma porque sale con dosificador de espuma de la marca Goose Creek en el aroma Lash Gataway este de aquí lleva como strawberries, fresa, frambuesa, nubes de colores que no sé a lo que huele cachemira, que eso sí que puedo confirmar y cítricos suaves la verdad es que la mezcla de todo esto da lugar como a una fragancia bastante perfumada perfumada abierta, un poco frutal pero más perfumada y yo creo que es por la cachemira mi pareja no le gustaba nada, 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 este de aquí, este me lo había tenido que acabar yo lo tuvimos puesto en el baño, no le convencía, lo tuvimos puesto en la cocina y al final pues lo he gastado ahí en la cocina y bueno pues sin más, un jabón que hemos gastado más y poco más que añadir después siguiendo con cuidado facial acabé este tónico de aquí de extracto de arroz de la marca Barwa Cosmetics, creo que se dice, que es polaco, está hecho en Polonia y me ha gustado mucho, de hecho es un producto premiado del año 2019 por la revista Woman, creo, de allí de Polonia y es que el resultado que a mí me daba personalmente era un acabado bastante fresquito y a la vez sentía que me igualaba el tono, es decir, si tenía alguna imperfección o alguna manchita pequeña ni alguna, incluso peca diría, me lo regulaba y me lo hacía todo uniforme, me aclaraba el tono de piel y me ha gustado bastante, no tiene nada de alcohol, tiene glicerina, tiene vitaminas complejas alantoína que es súper, súper buena y un pH neutro así que me parece genial, trae 300 mililitros y de componentes muy buenos, muy buenos además es un tónico que no supera los 3 euros, es bastante económico este lo conseguí en la web de Makeup.es como la mayoría de los cosméticos polacos y sin duda este lo voy a volver a repetir porque me encantó, me encantó bien, siguiendo por cuidado facial sale por aquí un desmaquillante de ojos de la marca Marion este creo recordar que también lo compré por la web de Makeup.es este es un desmaquillante que no me ha aportado nada nuevo de lo que haya probado hasta el día de hoy lo único que me aportaba de más y me restaba era picor en los ojos por lo que no lo recomiendo mucho si sois sensibles, tenéis los ojos sensibles no me ha parecido lo más adecuado he tenido desmaquillantes más económicos que me han hecho mejor resultado así que este desmaquillante bifásico yo la verdad no volveré a repetirlo más cositas de cuidado facial que salen por aquí es esta mascarilla de hidratación de Mercadona fue un regalo que me hizo, ni quiero recordar, mi cuñada y huele a rosas aún huele a rosas, huele a súper bien y la verdad es que la calidad de estas mascarillas me ha sorprendido mucho en el sentido de que están bien hechas y la formulación me ha parecido súper hidratante así que yo creo que esta si la veo otra vez sí que la cogería porque ya os digo teniéndolo cerca a mano en Mercadona pues me parece genial y ahora estoy leyendo cosa que no había leído que lleva niacinamida por lo que está muy bien de ingredientes y ahora sí que sí puedo confirmar que tiene buenísimos ingredientes así que esta sí que repetiría sin duda otra mascarilla que sale por aquí una mascarilla de pies de la marca Sense Beauty creo que se llama Sense Beauty lleva aceite de argan o de... sí, de argan y vitamina E y pues era bastante fresquita creo que llevaba menta y como os digo es una mascarilla de pies que lo que hacía era hidratar en profundidad esta creo que la probé yo y luego mi pareja se hizo otra que es de la marca Beauty Fórmulas que era como de manzana con también aceite de argan juraría que es y las dos creo que tuvieron el mismo resultado que fue refrescar un montón los pies básicamente porque las teníamos puestas en nevera y hidratar en profundidad así que pues algo más que hemos gastado ¿qué más sale por aquí? y sale este desmaquillante pequeño de Kiko de ojos y labios bifásico este es de 50 mililitros lo que cogí en una oferta de las que lanzó Kiko hace bastante tiempo y pues lo comencé usando de viaje que estuve por ahí y lo acabé en casa la verdad es que es bastante cómodo el formato de hecho creo que lo voy a rehusar para rellenarme para cuando vaya de viaje y ¿qué más sale por aquí? salen toallitas así random algo que usamos mucho bueno no es toallitas es papel higiénico húmedo que he de destacar pues que estas sí que son desechables para el inodoro siempre tenéis que leer que se haga este símbolo de aquí sin más está bien y ahora sí que sí salen ya cositas de ojos de cuidado de ojos gasté esta crema de aquí de contorno de ojos de Clinique que es la Clinique Smart y pues venía en un lote de una crema que estoy usando a día de hoy que me encanta y me gustó mucho porque se siente muy pesada pero a la vez muy muy hidratante y para la noche que es cuando la usaba me ha gustado muchísimo así que probablemente esta me la miré por separado porque me ha gustado mucho y otra sí que me ha gustado bastante es esta de aquí más económica de la marca Revuel que se llama Hydralift esta tiene resultados antifactiva contra los círculos negros o oscuros y lleva ácido hialurónico la verdad es que no sentía que me hidratara así como la otra pero sí que me daba una sensación de frescor de un chute de energía por la mañana que es cuando lo usaba mayormente y sentía eso como un chute bastante fuerte por la mañana y me lo dejaba bastante tenso así que está muy bien para lo que cuesta es bastante económico y seguimos con ahora ya bueno un producto que sale por aquí también random que es esto de aquí que es una cinta de doble cara de Milán que siempre gasto porque ya os digo que uso mucho para todo lo que es tema de etiquetas y demás con el negocio que llevo y ahora sí que sí salen ya productos de maquillaje bueno antes que nada decir que también gasté este perfume de aquí que ya está en estado rip de descansar en padilla el pobre es un perfume de Ariana Grande creo que se llamaba bueno no tiene nombre pero es este de aquí este del formato rosa pastel que lleva una orla me encanta el aroma igual que el otro también que sacó el original son bastante dulces este tipo de perfumes y me encantan todos los de Ariana Grande no sé me parece que son bastante así frutales y me gustan mucho y algo ya de maquillaje que he acabado que es muy raro como digo que gaste algo de maquillaje yo de normal pero lo he gastado esta vez han sido unos polvos de cara de la marca Kiko esta fue una edición limitada creo recordar del 2020 creo que hace dos años y pues eran unos polvos minerales como veis ahí ya está gastado que la verdad es que daban un efecto bastante natural como piel como tu piel segunda capa de piel y siempre los uso este tipo de polvos después de la base para que me duren un poquito más lo que es la base de maquillaje y la verdad es que me gustaron bastante suelo rotar de polvos normalmente pero con este de aquí estuve bastante tiempo usándolo sin parar porque me gustaba mucho el acabado así que esto si lo viera otra vez en rebaja seguramente me lo cogería vale y ahora sí que sí productos para rostro también que he acabado es muy raro como digo que acabe yo algo de maquillaje este corrector de aquí de Catriz se llama el True Skin y lleva ácido hialurónico y pone que tiene alta cobertura y doy fe de ello porque es uno de los pocos como se dice correctores que he probado que no me reseca en la zona esta al revés me aporta mucha hidratación y que además tiene mucha cobertura si os imagináis el tape creo que se llama de Tarte sabéis que cubre mucho pero que pasa que uno de sus problemas es que es tan seco es tan contundente que marca las líneas de expresión este es todo lo contrario además veo aquí que es waterproof y que pues no tiene para menos y no supera creo que los 5 euros así que está genial más trae bastante producto trae casi 5 mililitros y me parece que es uno de los correctores que más me ha gustado que he tenido low cost este era del tono cool cashmere y pues eso si tenéis oportunidad de probarlo probadlo porque es muy muy bueno vale y ahora dos productos que he acabado de bases de maquillaje sale por aquí este aquí que para mí ha sido un favoritísimo desde el momento uno que lo probé es la base de Stilauder Futurist Hydra Rescue creo que se llama esta era en el tono U no 1W2 Sand y la verdad es que me ha gustado mucho porque lleva un factor de protección solar 45 es casi como una protección de una BB Cream y además la textura era muy fluida pero a la vez de alta cobertura bueno a mi parecer de alta cobertura además es un tono super que iba super acorde con mi tono de piel cuando estoy así con un poco de color me encantó me encantó y de hecho tenía miedo a acabármela porque no es una base de low cost no es de bajo coste pero sí que es verdad que en perfumerías Truni la podéis encontrar por 23-24 euros a veces cuando están en oferta y me encantó como os digo me encantó y seguramente si la encuentro de oferta la volveré a coger porque me encanta y otra base que también me ha encantado y esta sí que es low cost es de la marca Rimmel es la Match Perfection y es a diferencia de la otra es una textura más acuosa más ligera incluso diría que se funde mejor o sea no cuesta tanto difuminarla se funde se adapta mejor a la piel y tiene dice hidratación aunque yo la verdad que la hidratación de esta no se la vea tanto como la otra esta se queda un poco más justa de hidratación para mí al menos que yo tengo la piel mixta y lo que sí que noto es que me igualaba bastante bien el tono eso sí se funde muy muy bien con la piel y esta trae un factor de protección solar 20 más bajito pero está muy bien por el precio que tiene creo que la cogí por 3 euros 70 o una cosa así súper bien y pues era en el tono 200 soft beige la verdad que es una base que yo volvería a repetir igual que la otra sí que es cierto que no me gusta tanto como la otra pero está muy bien por el precio que tiene así que nada ahora sí que sí he acabado todo todo lo que había en la bolsa como veis han sido bastantes productos esta vez y sobre todo pues eso de cuidado como veis he gastado bastante de cuidado porque he estado cuidándome más últimamente sobre todo por las últimas semanas que tuve que he estado más en casa porque pasé COVID y demás y pues eso igualmente pues yo me iba cuidando así que nada familia espero que os haya gustado espero que no se haya hecho bastante largo el vídeo no me gusta cuando son muy largos y nada dadle a like si os ha gustado el vídeo nos vemos muy prontito en el próximo mua y